¡Hola! ¿Qué tal amigos? DanielM4.1 con ustedes. Bienvenidos a esta séptima parte de Harry Potter y la Piedra Filosofal. Bien, y bueno, seguimos aquí en búsqueda del cerebro de Perezoso, el cual Fred y George se lo han escondido a Snape. Y bien hecho que se lo hicieron, porque bueno, al final del video número 6 nos pudimos dar cuenta que a Snape le gusta quitarle su revista porno a los estudiantes para pajearse luego él. Bueno, no sé si lo utilizará para eso, pero bueno. En fin, que le confiscó su libro a Harry. Bueno, vamos a quemar esta mierda. Triángulo, cuadro, círculo, X, triángulo. Ok, a ver. Dame mis grajeas. Ok, me faltan solamente tres grajeas azules para entregarse las entonces a Fred y George para que me den la contraseña del cuadro que está en el patio. Eh, aquí hay soplabainas. Es muy divertido lanzarlas. Además, creo que hacen estornudar a los trolls. Vaya, hacen estornudar a los trolls. Ok, bueno, y vamos a estas plantas. Creo que son plantas estas cosas. Cuando la levantamos, suelta unas grajeas, pero eso sí, tenemos que cogerlas rápido porque si no ella se devuelve a recogerlas. Ok, bueno, ya tengo las 70 grajeas. No es necesario que levante las demás que están ahí. Y bueno, nada, a buscar el cerebro de perezoso que está por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Aquí está el cerebro de perezoso. Harry ha encontrado el cerebro de perezoso. Bien, una vez hecho esto, bueno, nada, tenemos que devolvernos hasta donde está Snape, profesor Snape, y entregarle el cerebro para que entonces pueda empezar la clase de pociones. Ok, bueno, y entonces vamos hacia allá. Bueno, Hedwig, trayéndome una nueva cartita. A ver qué dice. Harry, reúnete conmigo en las mazmorras. Tu amiga Hermione. Uy, 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 Hermione diciéndole a Harry para reunirse en la mazmorra. ¿Qué querrá esta chica? Bien, has encontrado el cerebro de perezoso. Volvamos a Hogwarts. Continúa la competición por la Copa de la Casa. Ok, ok, entonces, bueno, el conteo de los puntos nuevamente. Bueno, Ravenclaw, como siempre, no hace una mierda. Tampoco, eh, Hufflepuff. Bueno, Slicering, mira, esta vez sí hizo más puntos que yo. Se puede ver ahí por el reloj de arena, la parte de arriba. Slicering. 111 puntos, pero bueno, no sé si sigue ganando, porque anteriormente yo hice más puntos. Gryffindor. Bueno, solamente hice 6 puntos menos. Gryffindor encabeza con más puntos. La competición por la Copa de la Casa está que echa chispas. Bien, entonces sigamos. Ok, bueno, nuevamente en el castillo, pero antes de ir a la mazmorra voy a salir al patio un momento. Para entregarle, entregar las grajeas a Freya George para que me den la contraseña del cuadro que está por aquí cerca. Está por aquí cerquita, cerquita, cerca. Ok, aquí está. Muy bien, has conseguido suficientes grajeas azules de todos los sabores. Mmm, pastel de arándano es mi favorito. Gracias, Harry. El santo y seña del cuadro de los terrenos es Gata Chivata. Ten cuidado con Snape, Harry. Aparece cuando menos te lo esperas. Bueno, eso sí es verdad. Snape se aparece en cualquier lado, parece Drupi. Bueno, aquí estoy, así que el maricón este es Raymond, esperando a su gatito. Ok, bueno. Coño, ya, ya, ya. Ya yo leí eso. Vamos entonces a buscar el cuadro. Ya tenemos la santo y seña, la contraseña, que es Gata Chivata. Gata Chivata. Ok, es por aquí, creo. No. Coño, ¿dónde era? Se me olvidó. ¿Será por acá? Creo que sí. Coño, no recuerdo la verdad. A ver. No, 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 no. Por aquí no es. Es, entonces, a ver, a ver, a ver. Por aquí. Sí, por aquí, por donde fui a buscarle las semillas a Hagrid, a Peluca. Bueno, por aquí. Sí, por aquí. Por aquí es. Aquí mismo es. Gata Chivata. Gata Chivata. Muy bien, joven Gryffindor. Es el santo y seña, correcto. Ahora tendré que abrirme para ti. Uy, se va a abrir para mí. Bueno, vamos a ver si valió la pena. Coño, es un puto cromo, pero bueno. Ah, ese es Dumbledore. Sí, creo que es Dumbledore. A ver. Albus Dumbledore. Eso es. Ok, ahora sí, vamos entonces a la mazmorras para entregarle el cerebro de perezoso a Snape para que pueda empezar la clase de pociones. Seguro que al entregárselo va a pensar que fui yo que se robó el cerebro. Sí, porque siempre es así, siempre paga el más pendejo. Y bueno, dentro de unos momentos, quizás sea para el próximo video, yo podré bajar a ese pozo donde está el gatito. Y podré entonces entregarle su gatito a Raimon. Pero nada, primero tenemos que ver entonces la clase. Ok, a la mazmorra se ha dicho, coño. Mazmorras. Ok, ahora sí, por fin. Vamos a darle a Snape el ingrediente que falta de la poción. Nos meteremos en un lío si nos pilla aquí. Pensará que somos los que lo hemos robado. Bueno, y es exactamente lo que yo estaba diciendo. Seguro Snape piensa que fui yo el que me robé el cerebro de perezoso. Ah, Potter ha encontrado el cerebro de perezoso. ¿Ha estado con él o ha podido tu conciencia culpable? ¿Y dónde estaba Potter dentro de tu cabeza? Tráelo a clase. Bueno, nada, entonces vamos a seguir a Snape. ¿Qué coño, padre? Camina como si estuviera en una procesión el cabeza de huevo este. No sé por qué coño no puede correr. Parece que estuviera en una procesión de zampateste milagroso. ¡Ay, coño de su madre! Bueno, amigos y amigas, así llegamos al final de esta séptima parte. Ok, nos vemos entonces en la siguiente. Se despide Daniel M4A1 y ya nos vemos en la siguiente parte. ¡Gracias! 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 Gracias.